Si no pasaba lo que pasó, pues yo no venía, ¿no? Porque uno, no he tenido yo ni idea de salir del país. Nunca tuve planes como para decir, bueno, de aquí me voy a emigrar a un país. Pues son las circunstancias de la vida que pasó y a uno le forzó salir de eso. Pero nunca yo he planeado decir, me voy para este lado de allí. Son cosas que se fomentaron de la noche a la mañana y uno pues toma unas decisiones que se debe hacer ya, al momento, ¿no? Y esa fue la decisión mía, venir. Hay las dos cosas que podría ser, arrepentido porque no he estado con mi familia, ¿sí? Pero en el momento también que he venido también he ayudado en algo a mi familia para que puedan salir, ¿sí? Pero arrepentido, ciento por ciento, te puedo decir que no. Arrepentido puede ser en algo, ¿no? Por no tenerle de ahí, ¿sí? Por no haberles hecho lo que he hecho crecer hoy en estos tiempos, ¿sí? Eso puede ser la conciencia que me pasa a mí, ¿no? Ese cargo de conciencia, pero también pienso que si no venía, pues se podía poder destacar en el estudio y eso porque mi situación estaba crítica ya, ¿no?